¿Cómo voy a cumplir el compromiso de mejorar el ingreso de las familias en un 20%? Primero les digo que no voy a endeudar al país ni voy a aumentar los impuestos. No hace falta. Vamos a tener dinero porque vamos a gobernar con honestidad. El presupuesto federal es de 2 billones. Ahorrando el 4%, se obtienen los recursos para implementar el programa Aumento Inmediato con economía responsable, sin deuda. Cumplir es mi fuerza. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.